Bueno, yo estaba en la manifestación, solamente iba pasando por el puente 9 de diciembre y se consiguió con la manifestación y todo aquel rollo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento allí? Bueno, estaba todo encendido, había muchos disparos, bombas lagrimógenas, ahí en todo el puente 9 de diciembre. ¿A qué hora fue eso? Fue horas de la tarde, exactamente la hora donde se habría de decir. ¿Cuántos años tenían? Dieciséis años. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Habían colectivos? ¿A lo mejor fue la guardia? El colectivo, había más colectivos que guardia. Sí, hasta ahora sabemos que fue un colectivo que le disparó en la cabeza. Fue ayer, murió esta mañana. ¿Y por qué le disparan a él? ¿Lo confundieron quizás con las personas? No te sabría decir, mi amor. Él no estaba manifestando, estaba con su hermano, de hecho fue a llevarle de comer a su hermano en el trabajo. Se consiguió con esa situación y lamentablemente le dispararon en la cabeza. ¿Y lo habría de decir, mi amor? No sé que lo trasladaron hasta el Pérez Carreño y allí fue donde murió. ¿A qué se decía? ¿Él estudiaba? Sí, era estudiante y pasó para cuarto año. Vivía en la cota 905, de hecho caminaba por allí, por ahí está su casa. ¿Él nunca había participado en esta manifestación? No, niño menor de edad, dieciséis años, muchachito. ¿Tú qué eres él? Yo soy una amiga, pues mi ex jefa es la mamá de él. ¿Eres estudiante? Ahí no va, que ya lo vamos.